A nivel internacional está quedando mal el actual gobierno y por eso pues ahora Iván Lima quiere retroceder ante todo lo que ha hecho. El que ha propiciado la prórroga de mandato es Iván Lima, el que ha propiciado encarcelar injustamente a Luis Fernando Camacho y a Nine Áñez es Iván Lima. Y ahora está empezando a retroceder porque sabe que la imagen del actual gobierno a nivel internacional y a nivel nacional se está cayendo a pedazos. Entonces lo único que les queda es reconocer que el autor intelectual del fraude de la crisis del 2019 es Evo Morales. Entonces si es que están reconociendo tienen simplemente un camino. Acá es convocar elecciones judiciales lo más antes posible para que no siga habiendo observaciones a esta prórroga ilegal de mandato. Y segundo es encarcelar y procesar a Evo Morales y liberar a gente inocente como es el caso de Luis Fernando Camacho y Nine Áñez.